Amén, kilómetro, kilómetro Sí, estamos hablando acá mismo Estamos en Urbana, 5.6.9, lunes a viernes 22 a 0 Bien, nos damos vuelta, vamos para abajo, entonces acá nos damos vuelta un poquito Y vamos a trabajar un poquito las lumbares Vamos ahí, último minutito chicos Último minuto, Nutri Diego Vamos, 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 dale que terminamos Estás a tiempo de arrepentirte Ya está el gato que se comió tu comida No Sáquenle al gato Estás llevando tu comida de nuevo Acaba de empezar mi plan nutricional, con Nutri Diego ya llevaron mi pollo Pobre gato, no le van a comer Ay, yo pensé que seas pobre por mí Bien, arriba chicos Es 10 segundos Vamos, vamos 8 Vamos, 5 segundos finales Seguimos, seguimos Sigue Maldito Rocantoro Y tiempo Maldito Rocantoro Un aplauso fuerte a Raúl, por favor, dale un aplauso a Raúl Guarda tu teléfono, déjame salgar un aplauso a Raúl Ahí está El corazón de Raúl ¿Cómo se dan tus sensaciones? Llegamos, nos transpiré, nos transpiré, miren que hagamos bien Me encantó a mí también, gracias señora de sus casas Así que usted es la que se queda y después dice ¿Ustedes vieron el programa de ese ejercicio? No Por favor, vení, por favor, vení, vení ¿Qué es esto? Por favor, vení, vení, vení ¿Qué es esto? Por favor, vení, vení Esto es muy fuerte, en serio Bueno, este también, vení Vení gatito, vení, vení Gatito El ladrón de mi comida No sabés llamar gato Gatito No, chingo No sabés llamar gato ¿No se le llama un gato? Como un teléfono No Un gatito se cumple el precio No tenés miedo No, gatito ¿Te tiene miedo al gato? Guarda, no, 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 Marco Esto puede ser letal No Ah, Marco Marco, no, no, no A ver, Marco Así, no ¿Qué hacemos, regalo? Son, una vez que llamás al gato lo tienes que aceptar Los gatos no se rechazan Una vez que lo llamaste Pero Marco que vino después La llamada la pagás igual Pero, bueno Sé que les está yendo muy bien Les quiero felicitar Porque si hay algo que Y esto también Así como hay problemas en la educación En muchos de los países Acá en Paraguay sabemos De sobra los problemas que hay Uno de ellos es sobrepeso ¿Y Nutri Diego? No, no, no Es anti-sorri No, no, no Es muy simpático Un fuerte aplauso de vuelta para Raúl, por favor Muchísimas gracias Campeón Sí, sí, felicidades Diego, me tienes que entrenar en serio para los conciertos En serio va a entrenar Las cápsulas próximamente eran a mil kilómetros del mar en redes sociales Y falta todavía, falta como cuatro meses así que Ay, Nutri Diego y Raúl, para rato Para rato No hay presentaciones en vivo Sí hay grabación de disco Sí, o sea, ahora mismo no Pero nosotros elegimos tres semanas antes de un concierto De repente hay un lugar Y vamos a publicar por internet Así como hacemos Y André, en el caso de los créditos que mencionaron Como los chicos realmente Encuentran una escena más ávida de este estilo A nivel internacional que a nivel local Pero da la sensación de que la creatividad para De la creatividad paraguayo La creatividad de los artistas locales Está realmente pegando a nivel internacional Sí Y el disco, a la hora de grabar su disco Chicos, sabiendo que es un estilo tan ajeno a la tierra guaraní Digamos, a la hora de grabar su disco ¿Ya tienen directamente pensado el mercado externo? Yo antes, cuando empecé a hacer rap Me amenazaron Cuidado, va a ser globalizado Va a ser víctima de globalización Ah, p***, amenaza Claro, porque va a perder tu identidad Y toda esa huevada En realidad yo me di cuenta Que encontré mucho más identidad En esto Que en otra cosa Tal vez si yo hubiese usado una guaranía Para hacer un beat Que ya lo hicimos Ya usamos Team Rob Abasto En 1997 Haciendo beats Que pegó también Pasas por un proceso cognitivo Vamos a decir Que es lo que es mi identidad Entonces En realidad Conocemos la música La hacemos por amor Y porque lo hay que hacer No pensando en si le va a gustar Al fulano de acá O va a pegar afuera Por eso da gusto compartir Con artistas que conocen Igual que vos Tienen un mundo cultural Igual Se comparan con las mismas cosas Y no con envidia Con el vecino ¿No te estás retando o no? No, todavía Bueno, hagamos freestyle Vamos a gustar ahora Tal vez un fanzula Pero Ahí pues también Tiene un proceso ahí ¿Verdad? Sí Aparte Cuando empiezo a hablar Las cosas Me conmuevo Entonces entro No, más de nada Así como estaba comentando Hace rato Cojae surgió De compartir Y empezó siendo Algo más personal Para todos Para esta sesión De freestyle Que se viene Ya están listos La pista No me va a pegar Ya tenía una pista Dale ¿Vale? 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 Paraguay ¿Vale? 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 Te llamas Y vos sin miedo A fantasmas Con paranoia No das más Mejor la que has contado Solo cuenta el resultado Entre los vagos Es peligroso Si es el malo Experto en un ambiente insano He visto tanto que no creo más Ningún papo ¿Cómo está Santa Carolina Hoy en el mundo? Mira Santa Carolina es una empresa Exitosísima En el ámbito de los vinos En Chile somos el cuarto grupo Vitivinícola Y es creciendo Con muchas posibilidades De transformarnos En el tercer grupo Vitivinícola Probablemente dentro De los próximos años Es una empresa Que está presente hoy día Ya en más de 85 mercados A nivel mundial Marcas globales Muy buenos vinos Que se abren camino En el mercado internacional Santa Carolina hoy día Yo te diría Que es un gran estandarte Sí Gran embajador De la cultura Chile De lo que es Chile De los vinos chilenos En el mundo Julia Me da la sensación Y esto creo que es Lo que comunica Inatamente Santa Carolina Que es tradición Herencia y demás ¿Cómo es para un mercado Que permanentemente Se renueva y crece ¿Cómo es para Santa Carolina Sacar una nueva Una nueva gama? Mira ¿Cuál es el proceso Que dicen Esto va por acá Quién toma No te digo Quién toma la decisión Pero ¿Qué los lleva a eso? Nosotros Nuestro slogan Es herencia viva Tratamos de cuidar Todo el legado Histórico Y esta tradición Detrás de Santa Carolina Pero también Algo que llevamos En los genes Es la innovación Las ganas De hacer cosas Nuevas Todo el tiempo Nosotros por ejemplo Hemos lanzado Hace poco tiempo Nuestra línea Specialties De Santa Carolina Que es una línea Donde hemos ido Descubriendo Terroirs Específicos Especiales Dentro de Chile Y hemos ido Recuperando variedades Que antiguamente No No Se Trabajaban En Chile Para producir Vinos realmente Diferentes Con personalidad Vinos nuevos Vinos jóvenes Vinos Vinos que Encanten Mucho más allá De lo que la gente Está acostumbrada A probar Todo este concepto Nuevo Que nosotros Estamos impulsando De vinos Con apelación De origen Muy especial Que es una cosa Que antes en Chile Nos ocupaba mucho Y que Nosotros queremos Potenciar Porque creemos Que tenemos Los viñedos Mejor ubicados En el país Para la obtención De las mejores uvas Y Al proseguido De los mejores vinos Creemos que es una idea Muy potente Detrás de los vinos Y una propuesta Valor muy significativa Una invitación Para la gente De Paraguay Que te está viendo Bueno Los paraguayos Acá en Chile Son muy queridos Además La invitación Es amplia A que vengan A nuestros viñedos La Viña Santa Carolina Es un lugar Muy lindo De visitar Porque tiene Toda la historia Pero además Toda la novedad Los viñedos Están ubicados En los mejores lugares De Chile Casa Blanca El Valle de Rapel El Valle del Maipo Las mejores apelaciones Que van a poder encontrar Y vino Que Si quieren Probar Chile Probar Santa Carolina Es una buena idea Entonces yo lo recomiendo Por ese lado Julio Un placer que hayas pasado A mil kilómetros del mar No por favor Ahora vamos a comer Vamos a probar Chile Varias veces Varias veces Vamos a probar Chile Por favor Indescriptible Lo que se siente En este tan especial lugar De las bodegas Ahora Bueno Ahora a cenar Y así la pasamos hoy En las bodegas De Santa Carolina Pero aún falta Por conocer más Y recordá Que todos estos lugares Llegan gracias A Intertours Y la tarjeta De viajes Del Banco Itaú El destino que elijas En 12 cuotas Sin interés A mil kilómetros del mar A turistear A lo grande Muchísimas gracias A todas nuestras marcas Por estar ahí Gracias a vos Que te quedaste Enfrente de la televisión Ya tenés una pincelada De lo que va a haber El sábado que viene Y lo único que nos resta Es desearles Un excelente resto de jornada Esto fue A mil kilómetros del mar Y les digo Chau En 3 2 1 Y ahora sí Chau 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 Chau